y no pero que lo que estamos en vivo estamos en vivo pero 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 una pregunta estoy viendo cambio nuevo mambo de hábleme de eso no te sabes no te dije en una entrevista que estamos innovando para ser el número uno evolucionando ropa estamos activos caga de modifé para el mundo guaymate city damos con el dueño de bermejo dame la luz el machi ropa ah y me abro de cúsa me lo bien tranquilo estamos bien mamá ya y tú estado bien y el 18 tenemos acá aquí en la romana ya con un putazo en el 18 vamos a meter manos pul jajaja 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 está ahí coño pisaíto Именно ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Mamacita! ¡Cagá de Montefi! ¡Guaymate City! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Mira la experiencia! ¡No se ve aquí en ti que está acá! Oye, miren, ven acá. También, también. Oye, mujeres, vengan por el lado. Oye, mami, ya hablo, mami, yo, que me, no. Oye, mami, yo, que me. Vamos, vamos, para aquí, pero. Oye, mami, yo, que me. Oye, mami, yo, que me. Oye, mami, tú eres un super mega perro, ¿eh? Yo le voy a preguntar a Silvia, ¿con qué fue que te va a ir? ¿Por qué va para arriba de nuevo? Yo le voy a preguntar a Silvia, ¿eh? Yo le voy a preguntar a Silvia, ¿eh? Yo le voy a preguntar a Silvia. ¿Cuál? Lo que tú le dices. Sí. ¿Qué? Yo le voy a preguntar a Silvia. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir para adelante! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Vale, güey! ¡Vale, dale! ¡Cagá de montifra para el mundo! ¡Lupé! ¡Lupé! ¡Vale, güey, güey! ¡Vale! ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Rompa!